Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy feliz porque estamos en el episodio número 40 con mi amigo Hugo Zen. Hugo, ¿cómo estás? Excelente Jucafe, muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por aceptarnos y pues como ya es costumbre me voy a aventar tu introducción para ir entrando en contexto y pues luego ya vamos entrando ya a la plática y pues muchos temas interesantes que vamos a ir tocando, ¿no? Perfecto. Pues bueno, Hugo Zen es egresado de la Universidad Estatal de San Diego de SDSU, de la carrera de Negocios Internacionales. Además fuiste parte de la octava temporada en Chart Time México, donde presentaste a AI Lab School y conseguiste a Marcos Dantos y a Alejandra Ríos como tribulosos inversionistas, un tema también que más adelante vamos a ir tocando. Y pues bueno, eres fundador de AI Lab School, una escuela en línea de programación de inteligencia artificial. Además eres cofundador de Digital Lab Agency, que es una agencia binacional de marketing digital. También eres director del comité organizador de Hackify, la liga de programadores en México y activamente pues organizas hackatones y eventos de comunidad para desarrollar el talento de programadores mexicanos. Eres escritor y columnista de los medios de Emprendedor, Expansión, San Diego Red y Alpha Magazine. Y pues fui el embajador de la innovación y tecnología en México, ¿no? Pues Hugo, bienvenido nuevamente. Y para iniciar me gustaría comenzar pues que me hables de AI Lab School, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué enseñan? ¿Por qué inteligencia artificial? Y pues de ahí nos vamos desarrollando. ¡Ukafe! ¡Qué buena introducción, eh! ¡Buenísimo! No, encantado, encantado de estar aquí. AI Lab School es un programa de formación educativo en inteligencia artificial para programadores y con la nueva vertiente para no programadores, ¿no? En donde nuestro objetivo hoy en día es que la inteligencia artificial sea para todos, no solamente para las personas que programen, sino que para cualquier profesionista en cualquier industria pueda aplicar herramientas ya existentes y pueda mejorar sus procesos, ya sea automatización o generar todavía mejores videos de marketing y publicidad para la generación de comunidad, para todo tipo de herramientas, cualquier tipo de función que quieras, pues existe una herramienta de inteligencia artificial que puedas utilizar en tu negocio, en tu industria, para tu desarrollo profesional. Y bueno, ¿cómo conseguimos? ¿Cómo conseguimos la escuela? Fue hace como dos años y medio. Mi socio, se llama Iván Lozano, él fue a trabajar a Silicon Valley. De hecho, él está en Silicon Valley. Actualmente trabaja para Apple, es nuestro sitio. Bueno, hace dos años y medio que fue a Silicon Valley y regresó aquí a Tijuana, pues para ver a su familia. Le dije, oye, ¿qué onda? Hay que juntarnos, hay que tener ahí una conversación. Fuimos a un restaurante, comimos, estuvimos platicando, me estuvo hablando acerca del ecosistema en Silicon Valley, cómo se mueve. Y bueno, por nuestra parte, nosotros ya llevamos tiempo haciendo jacatones, ¿no? Empezamos en el tema de jacatón, no sé si sepas, pero es una convocatoria en donde... Perdón, de hecho me gustaría, un poquito más para atrás, ¿qué es un jacatón? Sí, un jacatón es una convocatoria que se hace en donde se llaman a programadores, emprendedores, innovadores, a que solucionen el problema de una empresa y tienen un periodo de tres días para desarrollar una solución tecnológica basado en lo que una empresa está pidiendo, ¿no? Si tiene alguna problemática, como que tiene que crear una plataforma o automatizar un proceso, se empata, ¿no? Tanto el challenge, que es la problemática de la empresa, con el talento que hay. Y bueno, esta convocatoria sirve para, una, validar el talento que existe actualmente y que las empresas tengan la oportunidad de conocer ese talento antes de hacer una contratación y también imagínate tener 30 personas, 30 equipos desarrollando soluciones para la misma problemática, pues vas a tener una caja de creatividad increíble acerca de las diferentes soluciones que se pueden hacer, ¿no? Entonces eso es lo que es un jacatón y llevamos ya aproximadamente 6 años haciendo jacatones y es de ahí donde surge, ¿no? Esta necesidad de que, oye, hay que formar a programadores. Y esos jacatones, o sea, tú eres la persona que los organiza, me imagino que tendrás un equipo, y tú contactas a las empresas y les dicen, oigan, ¿qué necesidad tienen? ¿Yo les puedo dar esa solución? ¿O cómo funciona ese modelo de negocio? Sí, así es. Vamos con las empresas, les decimos, vamos a tener un jacatón especializado en inteligencia artificial, de aquí en 4 meses tienes alguna problemática que quisieras solucionar por medio de la tecnología. Y, bueno, una vez que la empresa esté interesada, ellos hacen un patrocinio, ¿no? Que el patrocinio incluye el challenge, que viene siendo la problemática, y el premio que van a ganar los equipos que solucionen esa problemática, ¿no? Entonces, aquí está padre porque creas una innovación para la empresa, la empresa tiene la oportunidad de verificar el talento con el que está trabajando y, aparte, las ideas que se generan de cómo solucionar esa problemática. Y, por otro lado, los programadores tienen la opción de ser contratados por la empresa y también desarrollar su portafolio profesional de programación. ¿Normalmente, por evento, o sea, son varios problemas, varias empresas, o nada más es uno y todos participan para esa solución? Sí, normalmente son dos empresas máximas con las que trabajamos para el tema de challenges. Entonces, de esa forma no se iluyen porque normalmente tenemos a 100 programadores que se generan alrededor de 30, 50 equipos y el tema es tener dos challenges muy específicos para que ellos puedan solucionar durante ese periodo de tiempo. Ok. No, qué interesante. Entonces, por lo que me platicaste, tú empezaste antes con los hackatones de fundar ya la escuela y tu agencia de marketing digital. ¿Cómo nace esta intención de...? Porque, aparte, tú no eres programador, por lo que leí en tu currículum, ¿no? Entonces, ¿cómo nace esta idea de decir, oye, pues, quiero meterme a este mundo de la programación? Y hace seis años, ¿no? Que, digo, cada vez más la tecnología es mayor y también en los negocios la estamos usando más, que ahorita también quiero platicar de eso. Pero, ¿cómo nace en ti esa idea de, oye, voy a hacer hackatones y, y, pues, jalar, pues, programadores y empresas y todo esto, ¿no? Sí. ¿Conoces el programa de Startup Weekend? Lo he escuchado, pero exactamente no sé muy bien. Startup Weekend es una comunidad que fue impulsada por Google Entrepreneurs. Ok. Ya tiene una metodología de Lean Startups, ¿no? Entonces, yo empecé en las trincheras, puedo así decirlo, en eventos de comunidad, en este evento que se llama Startup Weekend, que es muy similar a un hackatón. La diferencia es que no tienes a programadores, tienes más el perfil de negocio, de publicidad, de marketing. También tienes tres días para crear una solución, pero la solución que estás creando no es para una empresa, sino es para tu empresa que vas a crear. Entonces, tienes alrededor de tres días para desarrollar, validar tu idea de negocio y generar tracción durante ese periodo de tiempo y, al final, un panel de jueces te va a ver si el proyecto es viable. Si es viable, puedes ganar el programa, ¿no? Que puede incluir dinero, puede incluir mentorías. Entonces, así empecé en esas trincheras, ¿no? De hecho, ahí conocí a mi socio Iván Lozano. Muy importante, si te vas a meter al mundo del emprendimiento, conectarte con estos eventos porque ahí posiblemente vas a conocer a tus socios. A mí me pasó. Conocí de ahí a mi socio de tecnología, que es Iván Lozano. Conocí a mis dos socios, que es de la agencia de marketing y en publicidad. Y a partir de estos eventos que empezamos a ir como participantes, ¿no? El primero y el segundo en Tijuana, luego nosotros tomamos la batuta y decidimos organizar esos eventos. Entonces, hicimos muy buenas alianzas como empresas como Arcus Nexus, Busca Corp, en donde pudimos auspiciar, ¿no? Estos tipos de eventos. Es un evento presencial en donde invitamos a 60, 100 personas, estudiantes de diferentes universidades y trabajan durante tres días para desarrollar la solución. Entonces, ahí como que nació, ¿no? Ese espíritu. Lo padre de estos eventos es que están tan metidos los programadores, los emprendedores en lo que están haciendo, están tan involucrados que tú dirías un viernes a las 11, 12 de la noche y dices, no, pues estoy echando una cheve, estoy con mis amigos. No, están trabajando en desarrollar una solución. Dos, tres, cuatro de la mañana en viernes, en sábado, dos de la mañana se quedan a dormir en casitas de campar, en sleeping bags. Entonces, cuando tú tienes esa experiencia, te impregnas totalmente con el espíritu de emprendimiento, te enamoras y entiendes qué es lo que se necesita, ¿no? Se necesita dedicarte profundamente e ignorar todo lo demás y concentrarte en aquello que puede brindar un valor como empresa, como producto, como servicio y empezar a generar, validar tu idea y después generar atracción. Y bueno, así empezamos. ¡Qué interesante! ¿Cuál es el tiempo promedio que duró un hackathon? Porque llegan con la problemática, o sea, en ese tiempo que quiero saber, ¿es el tiempo donde duran diseñando, pues, el programa o la solución? Sí, normalmente el formato y cómo, bueno, cómo empezamos hackathons ahí para compartirte un contexto. Empezaron alrededor de los ochentas, donde empresas bancarias tenían problemas de vulnerabilidad en su sistema de ciberseguridad. Entonces, contrataban o hacían este tipo de convocatorias, pero eran hackers, ¿no? Que se dedicaban a hacer pentesting, penetración de testeo, ¿no? O sea, poder penetrar el sistema. El hacker que lograba penetrar el sistema ganaba un premio, ¿no? Entonces, inicialmente así empezó un hackathon. Posteriormente se empezó a enfocar más hacia el tema de soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces, hoy en día, los hackathons comúnmente, como se trabajan en diferentes comunidades, son de tres días. Nosotros hemos podido, después de tanto tiempo de hacer hackathons, identificamos áreas de oportunidad y en vez de tres días, lo hacemos de seis días más tiempo, pero también damos mentorías, damos bootcamps en primero y segundo día. Damos estos bootcamps para que ellos puedan aprender habilidades nuevas y tener una duración más larga para que puedan terminar un MVP, un producto de mínimo viable, ya más avanzado y que esté más ad hoc a lo que está buscando la empresa. Ok, ¿no? Qué interesante. Bueno, entonces, de ahí viene el nombre de hackathon, ¿no? Aunque ya no tenga que ver con el tema de hack, pero pues desde los ochentas dices que se hacía, ¿no? Sí. Entonces, pasó todo esto y luego, ¿en qué momento decides voy a fundar una escuela? ¿Y cuál es el modelo de negocio de la escuela? No me quedó claro si eran ambas en línea o también presencial o ambas o cómo está ese rollo. Sí, bueno, pues después de hacer estos eventos de los Startup Weekends, que ahí conocí a Iván Luzano, te digo que se fue a Silicon Valley, regresa, tuvimos esa cena y fue de que, pues, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué hay que hacer? Y identificamos, yo creo que compartimos, ¿no? Esta misma ideología o esta misión de saber y reconocer que la tecnología es la vía más directa para generar economía a nivel nacional y a nivel individual y a nivel de comunidad, ¿no? Y sabiendo esto, saber identificar, y creo que es uno de los nuevos valores que como generación debemos de tener, es el reconocer que la tecnología es la vía más directa para generar economía. Una vez que sepas eso, sabes por dónde irte, ¿no? Entonces, si identificamos ese momento y lo segundo que dijimos fue, bueno, ¿qué necesita México para que pueda avanzar como economía una potencia global, como una potencia innovadora, ¿no? A nivel, a contexto global, pues necesitamos a programadores. Si todo va para desarrollo de tecnología, pues, ¿quién construye la tecnología? Programadores. Muy bien, entonces necesitamos formar programadores, pero ¿en programadores en qué? Hay front-end, back-end, realidad aumentada, ciencia de datos, y en ese momento, hace dos años y medio, decidimos irnos, especializarnos por inteligencia artificial, porque lo veíamos venir, veíamos venir esta gran tendencia, los números lo indicaban, decimos, hay que anticiparnos, hay que ser pioneros, y fuimos la primera escuela especializada en la formación de inteligencia artificial. ¿Presencial o digital? Digital. Digital, 100%. Me llamó mucho la atención ahorita que comentas, o sea, que la creación no fue como de un tema comercial, sino un tema de convicción, de impulsar a México, ¿por qué? ¿Por qué esa forma? Porque, bueno, no sé, siempre, yo creo que, por ejemplo, yo te podría decir en mi caso personal, el de Iván, pues, tendrá sus razones, pero en mi caso personal, yo estudié en San Diego casi toda mi vida, y siempre había como que tenido ese querer de decir, ¿sabes qué onda con México? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos esta dinámica, no? De Estados Unidos y México, y Estados Unidos siendo un primer mundo, México siendo un país en desarrollo. Siempre me sentí como cercano, pero a la misma vez alejado culturalmente por el tema de Estados Unidos, ¿no? Y siempre fue como que, ¿por qué México no puede? O ¿por qué México puede? ¿Cómo le hacemos para que pueda, no? Y bajo esa idea, ¿no? Nace ese sentido patriótico de decir, oye, es que México tenemos todo. Claro. Tenemos, estamos en frontera, ahorita ya suplantamos a China como el mayor exportador de productos de manufactura de Estados Unidos, ya estamos ahorita en la posición número 13 como potencia económica, vamos a pasar a los top 10 en los próximos 3, 4 años, y en los próximos 10 años, con el esfuerzo, yo creo, de realmente estructuralmente poder capacitar en elemento de ingeniería a nuestro talento humano, podemos llegar a hacer potencia dentro de las primeras 5, ¿no? No te diría la número 1, pero sí te podría decir que la número 5, ¿no? Y ha sido una misión de mi vida que he reconocido a poder elevar, ¿no? La calidad de vida de los mexicanos a través de la educación. Obviamente es una parte, no es todo, pero es una gran parte. Claro, ¿no? Qué interesante ahí, pues, o sea, tener esa convicción de querer aportar algo, ¿no? Que al final de cuentas no creo que es un elemento tan común en los emprendedores, ¿no? Digo, al final del día, pues, todos estamos por lana, pero cuando están respaldadas las marcas con ese sentimiento o esos propósitos, pues, pienso que puede ser mucho más fructífero, ¿no? El resultado. Hugo, hablemos de inteligencia artificial, ¿no? Me dices que ustedes hace dos años y medio se quisieron anichar ahí, ¿no? Y me gustaría empezar por qué es inteligencia artificial y por qué ha venido ese boom últimamente de que, pues, cada vez más empresas lo están usando y por qué lo deberían de usar las empresas, ¿no? ¿Por qué inteligencia artificial? Pues, creo que es algo que ya se volvió mainstream, ¿no? Anteriormente requerías a más programadores en desarrollar una red neuronal. Hoy en día, pues, ya están las plataformas existentes, ya cumplió un año ChatGPT desde que se lanzó al mercado y ya hasta mi abuelo sabe lo que es inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ya ahorita no es un tema de por qué una empresa debe usarlo, es cómo debe usarlo y qué tan ágil es para poder entender esta tecnología, utilizarlo. Yo creo que en tres vertientes muy específicas. Una, cómo desarrolla ventajas competitivas con la inteligencia artificial, ¿no? Puedes desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio. Dos, cómo generas mayor producción internamente con automatizaciones, ¿no? Tal vez automatizas procesos que anteriormente los habías hecho manualmente. Y creo que el tercer punto muy importante, cómo puedo generar mayor comunidad con todas las herramientas que me brinda la inteligencia artificial, desde la edición de video hasta la creación de podcast. Anteriormente necesitabas a más personas, ¿no? Un editor, un fotógrafo, a un videógrafo. Hoy en día, pues, se reduce por la ayuda del apalancamiento de estas herramientas. Y, bueno, las empresas que no estén utilizando inteligencia artificial es como si no tuvieran internet en los próximos tres años. Si lo vemos de un punto ya más macro y las tendencias de las personas más innovadoras del mundo, nos podemos remontar a Jeff Bezos, ¿no? Jeff Bezos, ¿cómo empezó, no? Como una tienda línea que vendía libros, ¿no? Vendía libros, o sea, libros, nada que ver con lo que hacen ahora. Esa empresa se transformó de una empresa de comercio electrónico a una empresa de tecnología, donde tienen los servidores más grandes AWS, ¿no? Puedes ver lo mismo con Elon Musk. Elon Musk empezó con una empresa de automóviles, pero les preguntan, oye, ¿qué hace tu empresa? Es una empresa de robótica e inteligencia artificial. Entonces, te das cuenta, todos los grandes empresarios, todos los grandes líderes han tenido y han compartido la misma misión, que es transformar su empresa en una empresa tecnológica. Así que no importa si es una empresa de abarrotes, o una empresa mediana, o un corporativo, todos debemos de estar preguntándonos cómo transformamos nuestra empresa en una empresa tecnológica. Ok. Sí, me mencionaste ahorita ChatGPT, que dices que inició hace un año, ¿no? No sé cómo era antes de inteligencia artificial, pero sí creo que hubo un antes y un después con ChatGPT, ¿no? Platícanos de ChatGPT, o sea, ¿por qué crees que fue este boom de que, pues ya todo el mundo lo usa para todo, ¿no? Sí, no, ChatGPT, la verdad que ha sido algo impresionante. Yo, anteriormente, he tenido entrevistas con programadores hace dos años, hace tres años, que entrevistamos a programadores y hacíamos una serie de preguntas. Una de las preguntas es, ¿qué tan avanzado crees que pueda llegar la inteligencia artificial de aquí a cinco años, no? Y ningún programador, y estamos hablando de programadores en empresas como BMW, Walmart, ninguno me pudo pronosticar o predecir que íbamos tener la capacidad que hoy en día tenemos con ChatGPT en el modelo de lenguaje natural, que existe, ¿no? ¿Cómo, por qué ha sido el avance? Pues le han inyectado muchísimo dinero. El tema de innovación en Silicon Valley está muy vivo. Empezó con Elon Musk, que le invirtió a OpenAI hace un par de años y, bueno, han creado un modelo en donde le han vertido parámetros, millones de parámetros del Internet, información del Internet, a su modelo de lenguaje. Y lo que hoy tenemos en día es una interfase muy visual que se puede utilizar. Y yo creo que esa es la transformación de cómo un programador que utiliza una tecnología, se comparte esa tecnología de una manera más visual a las masas, ¿no? A democratizar. Y es lo mismo, si lo pones a ver, lo mismo que pasó con las computadoras, ¿no? Cuando empezaron las computadoras en los ochentas eran prompts, ¿no? Eran básicamente teclear códigos para que generara algún tipo de función en la computadora. ¿Qué es lo que sucedió cuando vino Apple y empresas como Windows? Pues todo lo hicieron más visual, ¿no? Los íconos, el mouse, ¿no? Y eso, ¿qué hizo? Pues democratizar el uso de la tecnología. Y es lo que está pasando con ChatGPT. ¿Cómo le podríamos explicar a alguien que está viendo? A lo mejor tú y yo pues tenemos un poquito más de contexto, pero alguien que a lo mejor ha escuchado ChatGPT, pero no sabe ni qué es, ni qué hace, ni cómo funciona. ¿Cómo le podríamos explicar a una persona o a un empresario, vamos a decir de la vieja escuela, ¿no? Que no está tan inmiscuido con la tecnología, ¿qué es? Podría ser que sea tu agente o tu empleado, si lo quieres ver así, que pueda ser tu empleado, tu colaborador, para todo lo que tú le pidas en cuestión de texto te pueda producir un resultado. Desde, ayúdame a crear un calendario de contenido, ayúdame a crear un artículo especializado de investigación, ayúdame a investigar estos puntos para mi tesis, ayúdame a crear un poema para mi novia, ayúdame a crear una canción para mi lanzamiento nuevo. O sea, todo lo que te puedas imaginar en texto es lo que te puede producir como resultado en texto. Ok. Porque yo, o sea, yo lo podría también, agregando lo que dices, porque es como una especie de Google, pero sin embargo ahora tienes una conversación uno a uno, ¿no? Con una persona que tú le escribes y te responde, ¿no? En Google era más como un buscador que a lo mejor te mandaba la nota, ¿no? Pero aquí es literal, este, pues un asistente, como si tuvieras tu asistente personal que tiene toda la información del mundo, ¿no? Un asistente, correcto. Es un asistente que te puede producir cualquier cantidad de resultados basados en texto. Ok. Y hace rato mencionabas de la empresa OpenAI, ¿no? Que es la que hizo ChatGPT, ¿estoy en lo correcto? Sí. Esa empresa, no sé si tienes algún parámetro o información de esa empresa, porque decías que es un código abierto, ¿no? Es un open source que empezó en Silicon Valley. Le invirtió Elon Musk, una cantidad fuerte de dinero. Posteriormente, Microsoft le está invirtiendo millones de dólares, billones de dólares a la empresa. Compró gran parte de la empresa. ¿Qué ganan ellos al invertir ahí? Bueno, pues es que si nos ponemos a ver qué es lo que tiene Microsoft, ¿no? Tiene Bing, tiene GitHub. O sea, GitHub es el repositorio más grande de código existente en el mundo, ¿no? Anteriormente todos los programadores subían sus proyectos a GitHub. Ahora, si fusionas GitHub con ChatGPT, imagínate, tiene todo un repositorio, millones de repositorios de código. Te va a poder codificar y desarrollar aplicaciones de forma automatizada. ¿A qué te refieres cuando dices repositorio? Son, almacenan los códigos en una plataforma que se llama GitHub, los programadores, ¿no? Ese almacenamiento de esos códigos están asegurados dentro de la plataforma y puedes compartirlo, ¿no? Entonces, Microsoft es dueño de eso. Ahora imagínate el poder de entender ese código con ChatGPT y poder generar aplicaciones basadas en ese conocimiento. Yo creo que ya Microsoft se está poniendo a la altura, sobre todo con el tema también de Bing, que ya le integró el AI, ¿no? Para poder localizar información y generación de imágenes, ¿no? Entonces, creo que ya hasta este punto se ha elevado la competitividad de Microsoft porque se había perdido. Sí. Se habla mucho, se tiene el miedo de que la inteligencia artificial pueda sustituir a los humanos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Fíjate, bien interesante. Yo creo que la inteligencia artificial en sí no te va a quitar el trabajo, pero sí las personas que sepan utilizarla. Entonces, es parte de cómo nos actualizamos nosotros como profesionistas a entender la tecnología, a saber qué herramientas actualmente están en el mercado para mi industria o para lo que esté haciendo y posteriormente cómo puedes estar a la vanguardia porque esto es algo que está cambiando cada mes, estar muy actualizado con las nuevas herramientas sobre todo y darte cuenta que no tienes que desarrollar desde cero, no tienes que buscar ese hilo negro. Si nuestras plataformas ya existen, es cuestión de saber utilizarlas y saber conectarte a ellas por medio de APIs y posteriormente saber qué es lo que estás buscando para que te genere el resultado que estás pidiendo. Claro. Ok. Muy bien. Hugo, vamos a cambiarle un poquito de tema. Quiero hablar de tu empresa de marketing digital, ¿no? Sí. Ya me decías que la escuela, cuando lo fundaron y todo, ¿en qué momento llega la agencia de marketing digital? ¿Qué es lo que hacen ahí? Si están nichados en algún servicio en específico, ¿cómo funciona? Sí, es muy interesante la historia, ¿no? Porque yo soy egresado de San Diego State, termino mi educación universitaria y negocio internacional y había estudiado, pues, básicamente toda mi vida con la idea de que lo que iba a estar haciendo después de graduarme iba a ser importación-exportación, estar importando productos de China, estar vendiendo aquí los productos, tal vez, o la exportación de productos mexicanos a otros países. Me había visto más como en el tema, tal vez, administrativo en una corporación. Entonces, termino y me graduo de la universidad y empiezo a hacer prácticas profesionales en el tema logístico, que es lo que yo había decidido hacer después de terminar la escuela. Hago una práctica ahí, me contratan y me quedo trabajando ahí seis meses, pero adivina qué. Esos seis meses fueron los peores seis meses de mi vida. Me di cuenta que era un mundo laboral absorbente, en donde, pues, básicamente había un cubículo de dos metros por dos metros y no había nada más que la pantalla de la computadora. ¿En qué giro estabas trabajando? En logístico, una empresa se llama Panalpina, ¿no? Yo estaba encargado de monitorear todos los paquetes que venían, todos los barcos consolidadas, todas las cargas consolidadas. Cuando tienes una carga consolidada, pues, básicamente es un contenedor con varios clientes, ¿no? Que tienen sus cargas. Imagínate qué pasa cuando no llega tiempo. Tienes a 15 clientes marcándote diciendo, oye, ¿qué le pasó a mi carga? Más tu jefe que te está diciendo qué está pasando con los clientes, ¿no? Entonces me di cuenta que no era el estilo de vida que quería vivir. Te pagan bien, obviamente, pero no era el estilo de vida que quería. Y dije, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué puedo hacer, no? Porque ya me estaba sintiendo que estaba siendo absorbido por la máquina, ¿no? Esta máquina que te come y te escupe y de repente te das cuenta y ya pasan 30 años y sigues trabajando por la misma empresa y el siguiente día te despiden y pues ya no sabes ni qué hacer porque ya no sabes, o sea, ya toda tu vida habías estado trabajando por esa empresa, ¿no? Entonces me di cuenta de eso muy rápido. Dije, ¿sabes qué? No quiero estar trabajando para una corporación en donde me estén chupando, ¿no? Y en donde no esté viendo realmente cómo voy a tener un estilo de vida que yo deseo. Y es ahí donde dije, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué hago, no? Entonces me puse, hubo un tiempo como unas dos semanas que me puse a contemplar y me iba a la playa a caminar y pues ya sabes, haces tus meditaciones, haces lo que puedes como para realmente encontrar esa solución, esa respuesta y me llegó en forma una pregunta, ¿no? Y la pregunta fue, ¿cómo puedes hacer dinero del internet? Y basado en esa pregunta empecé a identificar oportunidades de cómo podía hacer dinero del internet, ¿no? Vendiendo productos afiliados, vendiendo publicidad, ¿no? Me encuentro una empresa con la que trabajo, que tecnología, que venden publicidad digital, tomo el trabajo y aprendo del sector, del mercado, ¿no? Que era en ese tiempo la venta de publicidad digital de millones de impresiones, los banners que salen en diferentes sitios web, pues esos también se venden, se venden los pre-rolls que salen en los videos de YouTube, también esos se venden. Y me dediqué por dos años y medio aprendiendo esa industria y pues surge, ¿no? La noción de que pues ahora pues quiero trabajar para mí, ¿no? Ese quiero trabajar para mí empezó con el desarrollo de un sitio web, ¿no? Le hice un sitio web a, primero, uno mío, después le hice uno a un amigo y me dice, oye, este, me gustó mucho, este, tengo otra persona que quiere un sitio web, este, ese es su presupuesto, creo que en ese momento eran como 500 dólares, 600 dólares, dije, ah, va. ¿Cómo aprendiste tú a hacer eso? Porque pues no estudiaste eso, ¿no? Sí, por lo mismo, porque como ya estaba en el mundo digital vendiendo publicidad digital, dije, pues, este, ¿cómo es que generan estos sitios para, para posicionar la publicidad? Dije, no, pues tienes que aprender a hacer un sitio web. Entonces me puse a ver tutoriales de cómo crear sitios web desde cero, después con WordPress y empecé a ver que era más sencillo de lo que tal vez uno se había imaginado, ¿no? Entonces creé y empecé a hacer pruebas, hice mi primer sitio web, quedó padre, la gente le gustó y me empezaron a referir, ¿no? Empezaron a referir de que, oye, ¿sabes qué? Mi tío tiene un negocio que es de corte láser, le puedes hacer su sitio web y, pues, cada vez iban subiendo los precios, ¿no? Empecé con 500 dólares y ya como a los seis meses ya estaba vendiendo el sitio a mil, mil, doscientos dólares y dije, ah, bueno, negocio. Pero después de que haces el sitio web, dices, pues, ¿qué puedes hacer con un sitio web si no hay tráfico, no? Entonces ya lo segundo fue, pues, ¿cómo llega el tráfico al sitio web, no? Pues, ¿lo puedes pagar o orgánico, no? Pues, si nos vamos orgánico, ¿qué es lo que hay que hacer, no? Pues, aprender lo que es el SEO, ¿no? Que es el posicionamiento orgánico de las páginas. Aprendí cómo hacerlo, platicaba con mucha gente que ya lo hacía, iba a comer con ellos, me mostraban, me enseñaban, tuve esa fortuna, ¿no? De tener acercamientos y aprendí a posicionar sitios web, ¿no? Entonces me hice muy habilidoso en eso. Ya traía tráfico, traía sitios web y, pues, a la gente decía, güey, güey, en tres meses ya estamos en primer lugar y estoy generando negocio. Y dije, güey, esto sí funciona y a la gente le está haciendo dinero, ¿no? Entonces ya empecé a valorizar más mis servicios y después la segunda pregunta fue, ¿y qué tal redes sociales? ¿Qué hacemos con redes sociales? Ese tiempo no estaba haciendo con nada redes sociales, pues, tomo cursos para aprender publicidad digital, tema de diseño, tema de contenido orgánico, aprendo esas nuevas habilidades, las integro y ya ofrezco un servicio más comprensivo, ¿no? Sitio web, SEO, redes sociales, pautas publicitarias y, pues, luego, pues, ¿cómo medimos el éxito, no? Pues, hay que poner la atribución, hacer los trackings, aprendí cómo hacer todo eso y, posteriormente, una vez que ya hayas logrado todas esas vertientes, dices, bueno, ¿qué tal otras plataformas como LinkedIn, no? LinkedIn también es una plataforma muy efectiva, donde están todos los diferentes cargos y roles de empresas y también aprendí a utilizar esa plataforma. Entonces, empiezas, yo creo que, con algo sencillo y vas abarcando diferentes áreas de la publicidad digital y, pues, te das cuenta, ¿no? Básicamente tienes tu lado orgánico y tu lado pagado, ¿no? Obviamente, el objetivo de toda empresa es que el lado orgánico es lo que te genere la venta, ¿no? Porque no estás pagando directamente a las plataformas, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, pues, ya tienes una perspectiva más amplia y el tercer factor que vas encontrando después de todo como que cubrir esas bases es la marca personal, ¿no? La marca personal es bien importante porque, pues, cuando ves una empresa, te acuerdas de una cara, de una voz, ¿no? Y eso hace que la empresa tenga mayor credibilidad y cuando tenemos una marca personal bien posicionada, la venta es mucho más sencilla, ¿no? Es una forma muy sencilla de vender. Entonces, me di cuenta que tienes esas formas de vender. Tienes la venta por medio de publicidad, ¿no? Que te encuentras por medio de un anuncio, que te encuentras por medio de un video interesante, entretenido, ¿no? Que digan, ah, es que me gustó, voy a ver más. Por medio de referencias, ¿no? Sabes que me gustó trabajar con esta persona y te la recomiendo. Y la cuarta, ¿no? Que es tu marca personal. Sabes que te viene un programa de televisión, te viene un podcast, ¿no? Entonces, también es muy importante trabajar ese aspecto como emprendedor, como empresario. Y muchas veces se nos olvida. Yo cuando hablo con la mayoría de los empresarios no tienen ni idea de que tienen que trabajar su marca personal. Y digo, oye, es que es igual de importante tu marca personal que la marca de tu empresa. Si no la estás trabajando, es una oportunidad perdida. ¿Tú consideras que todos deberían de tenerla? Totalmente. Todos deberíamos de tener una marca personal. Porque al final del día, la tendencia que está sucediendo, veo yo, es que la tecnología cada vez más se hace más sencilla en crear. Es decir, necesitan menos y menos programadores para desarrollar. Ya cuando salga ChatGPT en el mercado, a cuanto el tema de, como el Play Store que van a tener. O sea, tú vas a poder crear bots inteligentes sin tener que programar, ¿no? Entonces, hay una tendencia en donde hay más tecnología, pero se requieren menos programadores. Y qué es lo que va a tener más peso, ¿no? Ser líder de comunidad. Ser, tener impacto social, ser líder de comunidad, que te ubiquen, que tu marca esté establecida, para que cuando tengas una comunidad muy grande, ah, ¿sabes qué? A crear un nuevo producto. Les hago la introducción, ¿no? Entonces, eso tiene mucho peso hoy en día. Estoy de acuerdo contigo en muchos aspectos. Te quería preguntar, si un emprendedor que ve iniciando, vamos a hablar de una pyme, ¿no? Bueno, tú como experto en marketing digital, por todo lo que ya me comentas, ¿qué le aconsejarías, no? ¿Por dónde empezar? Porque de repente tienes un abanico de opciones, muchos servicios. O sea, ya mencionabas el SEO, SEM, no sé. Hay muchísimos, ¿no? ¿Tú qué le aconsejarías a alguien que ve iniciando, que a lo mejor ni siquiera sabe todo lo que existe, no? Pero, ¿por dónde empezar? Yo te diría que primero es la mentalidad, ¿no? La mentalidad debe ser lo primero que debes de trabajar, ¿no? Y la mentalidad que debes de tener es realmente ser bien determinado en saber que vas a lograr un objetivo y que te vas a ajustar a las circunstancias que te ponga la vida, pero que seas determinado y que tengas convicción en lo que quieres crear, ¿no? ¿Por qué crees que la mentalidad es lo primero, antes que cualquier cosa? Porque si no tienes la mentalidad, lo que siempre sucede es que te vas a encontrar con problemas, con obstáculos, y si no estás bien decidido lo que quieres hacer, pues vas a desistir. Vas a desistir a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Vas a desistir, ¿no? Como dice Napoleon Hill, ¿no? Dice, quitters never win and winners never quit, ¿no? Que quiere decir que los que se salen nunca van a ganar, pero los ganadores nunca se salen, ¿no? Claro. Entonces, la permanencia, el quedarte en el juego, entre más tiempo te quedes en el juego, lo único que va a terminar sucediendo es que vas a tener más clientes, vas a tener más prospectos, vas a mejorar tus procesos, te van a ubicar más. El problema es que la mayoría de las empresas pierden o se desvanecen los primeros dos años. Y se desvanecen sobre todo porque no tienen ventas, porque piensan que su producto es el mejor, pero no tienen cómo vender o no saben cómo vender, ¿no? Entonces, pues, como le había comentado, ¿no? A varios emprendedores puedes tener un producto muy malo, pero si tienes un vendedor muy bueno, lo vas a vender. O puedes tener un producto muy bueno, pero si no tienes un buen vendedor, no lo vas a vender, ¿no? Entonces, es bien importante saber que el primer pilar, ya en materia de negocio, es las ventas, ¿no? Si no tienes a un buen vendedor, aprende a vender, aprende a compartir ideas, aprende a prospectar, ¿no? Entonces, creo que la mentalidad debe ser, número uno, tener bien estructurado quién eres o qué es lo que quieres hacer, estar bien determinado en tu objetivo. Y también otra cosa, creo que también debes de tener un balance, ¿no? Entre cuál es tu economía actual, cómo estás viviendo actualmente y cómo es que vas a hacer ciertos sacrificios para poder emprender tu nuevo negocio. Porque muchas veces el emprendimiento necesita tiempo, pero también dinero. Y muchas veces tienes tus propias necesidades de vida. Entonces, ha pasado que los emprendedores dicen, es que no me está dando dinero, voy a conseguirme un trabajo que lo haga. Está bien, hazlo, pero también ten en cuenta que vas a ir distribuyendo tu tiempo, ¿no? Es decir, el trabajo que te da dinero que a lo mejor no te gusta, lo vas a tener temporalmente, mientras a lo mejor estás haciendo ingreso en todo tu trabajo que es tu emprendimiento, pero no es el mismo ingreso que a lo mejor tu trabajo actual te está dando. Y mientras suba uno, baja el otro, ¿no? Para que en un momento te puedas transicionar completamente al emprendimiento que tienes. Otra cosa, creo, bien importante saber es que no requieres de mucho dinero para sobrevivir y para vivir. Estamos acondicionados a tener que ir a restaurantes, ir a comer, comprar relojes, comprar laptops, no sé, estar haciendo un gastadero dinero. Pero cuando realmente eres un emprendedor, solamente necesitas tortillas y frijoles y un colchón y vas a ser feliz, güey. Vas a ser feliz porque estás haciendo lo que tú amas hacer y lo que quieres hacer y te vas a estar ahí integrado 100% a ese proyecto y nada más necesitas frijoles y tortillas y agua y un colchón donde vivir. Y cuando te das cuenta de eso, de que tus necesidades fisiológicas son mínimas en ese sentido, vas a decir, me puedo comer al mundo porque no hay nada que me pueda parar. Claro, ¿qué puedo perder, no? ¿Qué puedes perder? Claro. Sí, eso es cierto. Y muchas veces también se cree que a lo mejor necesitas un dineral para emprender. Y yo pienso que la mayoría, y lo han dicho muchos, igual ahorita me das tu opinión, que la mayoría de los emprendimientos, pues muchos no se empieza con una suma gigante, ¿no? Digo, si ya estás en un nivel de que estás creando empresas muy grandes, pues a lo mejor sí, pero yo te diría que la mayoría de los emprendimientos pues han iniciado con un presupuesto muy bajo, ¿no? ¿En tu experiencia cómo fue? Totalmente. Creo que tienes que empezar con lo más práctico. Hay que remontarnos a un ejemplo, ¿no? Quiero ir a un restaurante. Quiero ir a un restaurante de comida contemporánea mexicana. Pero bueno, ya vi el local y el local me sale un millón de pesos. El lease de seis meses y el equipamiento me sale otro millón de pesos y el personal o costos operativos son alrededor de 100 mil pesos mensuales. ¿Cómo le voy a hacer? O sea, si tienes la opción de ir a conseguir rondas de inversión, obviamente también ese es un camino muy complejo, también te arriesgas mucho cuando no tienes validado tu mercado. Y bueno, de esa forma pues se te hace casi imposible levantar un negocio y decir, ¿sabes qué? Necesito tres millones de pesos para invertir y no sé si me va a dar en los próximos seis meses, ¿no? Esa forma de, yo creo que de emprendimiento es muy anticuada, ¿no? La forma actual de emprendimiento. Dices, quiero abrir ese restaurante moderno de comida contemporánea. Bueno, empiezo a hacer la comida en mi casa y creo un fanpage de Facebook en donde vendo la comida y le empiezo a promocionar mi comida a familiares y les envío un mensaje. Le digo, oye tía, voy a hacer paella el sábado. La voy a vender a doscientos pesos, ¿cuántas quieres, no? Entonces empiezas a generar validación de mercado de la forma más práctica que puedas para empezar a hacer esas ventas. Otra vez nos vamos a las ventas porque las ventas va a ser tu termómetro de que si a la gente le gusta o no le gusta tu producto para que no tengas que invertir esa suma astronómica para ver si le gusta o no le gusta a la gente. Claro, ¿no? Y entender también el negocio, ¿no? Porque a lo mejor este... O sea, es muy común pues vas aprendiendo, vas cometiendo errores. Entonces, no es lo mismo cometer un error con mil pesos que con un negocio de un millón de pesos, ¿no? O sea, el costo varía. Hugo, me gustaría que me platicaras también tu experiencia como empresario y emprendedor. ¿Cuáles son los desafíos más grandes que has tenido? O sea, me imagino que a lo largo del tiempo ha habido alguna bronca que dices, híjole, esto está canijo, pero lo resolvimos así. Yo creo que el tema, o sea, no bronca, pero siempre es un desafío vender más, ¿no? Siempre está en la vanguardia de cómo generas más ventas, cómo mejoras tus porcentajes de conversión, cómo está estructurado tu embudo de ventas, sobre todo también el tema de capital humano. El tema de capital humano es de que se van al menos de seis meses, ¿no? Y de diferentes industrias. La industria restaurante es del 90% en un año, ¿no? ¿Cómo retienes este talento? Creo que ha sido un desafío, ¿no? Cómo lo de retienes por dos años, tres años, que se quede contigo, que tenga una proyección a que siga creciendo. Y cómo estructuras lo que tú sabes para poderlo delegar hacia tu equipo. Yo creo que esos son los tres desafíos más grandes para mí como empresa, como empresario, que todos los días estoy viendo cómo mejorar esos procesos, ¿no? Sobre todo en el tema de adquisición, retención de talento y poder estructurar los procesos que tenemos nosotros para que ellos lo puedan hacer. Porque al final del día, si no lo puedes compartir o transferir esos conocimientos, tan solo tú lo estás haciendo, pues no es un negocio, ¿no? Sí. Y para eso, Ivano, o sea, ¿cuál fue la solución de eso? ¿Para ti como generar los procesos o tienes alguna otra solución a esa problemática, por ejemplo, del talento, ¿no? Pues en el tema talento hemos tenido muy buena fortuna porque tenemos acercamiento con universidades, ¿no? Entonces siempre estamos trabajando con universidades, con Xochicalco, UABC, CETI, si tenemos programas de prácticas. Ok. Entonces traemos talento joven que está egresándose a la universidad y por lo general se quedan dos años con nosotros, que hoy en día esos son como 15 años, ¿no? Sí. Y ya en el tema de estructuración de procesos, pues por medio de videos, ¿no? Creamos videos tutoriales pequeños de 5 o 10 minutos por cada proceso y ya los tenemos ahí para que ellos puedan absorber y podamos transferir ese conocimiento hacia ellos. Qué interesante. Muy bien, Hugo. Pues ya casi para finalizarme, me gustaría entrar a otro tema que es el de Chartang, ¿no? Estuviste ahí en la octava temporada. Platícame cómo te fue, cómo lo hiciste para ingresar, con qué proyectos tuviste y cuál fue tu experiencia en todo esto, ¿no? Y también si es real, ¿no? Porque muchos pensarían como que, ah, pues a lo mejor es actuado, está pagado, no sé, cómo fue después también ya de conseguir a los tiburones, ¿no? Pues sí, está muy interesante, ¿no? El tema de tener exposición a nivel nacional, a nivel Latinoamérica. Creo que es un sueño como emprendedor que muchos tenemos. Yo lo tuve en algún punto, ¿no? Cuando vi el programa, dije, qué padre estuviera si algún día apareces en esos programas. Qué padre, ¿no? Pero en realidad no fue algo que busqué de forma dedicada, fue algo que me llevó, ¿no? Y me llevó también porque hemos venido haciendo un trabajo de comunicación, de creación de contenido en donde diferentes medios han hablado de nosotros de forma positiva, ¿no? Entonces ellos tienen scouts que van buscando diferentes proyectos en México y a nosotros nos encontraron por medio de unos artículos, nos enviaron un mensaje en Facebook y nos dijeron, oye, soy tal persona de Shark Tank y nos gustaría ver la posibilidad de que ustedes tuvieran el programa. Ah, qué padre, tuvimos una llamada con ellos, después una entrevista que era un filtro, pasamos el filtro, me dijeron, ¿sabes qué? Ya puedes entrar, ya fuiste seleccionado para esta octava temporada, preséntate en marzo, la segunda semana de marzo y nos habían dicho la tercera semana de febrero. Entonces tuvimos como tres semanas para prepararnos, volamos a Ciudad de México, llegamos y bueno, pues te vas dando cuenta, ¿no? de la dimensión del programa, es un estudio gigante, te das cuenta de la dinámica también de los tiburones, cuánto tiempo están ahí, no vas tomando nota, vas conociendo a tus emprendedores, también que uno es Monterrey, otro de Guadalajara, otro de Ciudad de México. ¿Cuánto tiempo están ahí? Estamos dos días, entonces es el día que llegas y el siguiente día ya filmas y ya te vas ese mismo día. ¿Y los tiburones nada más llegan? O sea, me imagino que es bien rápido el tiempo de ellos. Los tiburones están todo el día, ¿no? Están desde, no sé, 8 o 9 de la mañana hasta 6 de la tarde. Ah, pero porque en un día hay un montón de picheos, ¿no? Sí, de picheos, así es, entonces están todo el día ahí y bueno, pues parte de eso es la emoción, ¿no? Yo creo que cuando te das cuenta que estás en el escenario y que tienes 6 cámaras que parecen bazookas todas apuntando y tienes a 30 personas todas vestidas de negro que no las ves pero están ahí y después tienes a 6 inversionistas que los ubicas súper bien porque por el programa y por su trayectoria y saber que todo está apuntando hacia ti esperando la primera palabra que dices, o sea, es una presión, pero a la misma vez yo como lo vi dije hay que disfrutarlo, o sea, no me importa si la cajeteo, no me importa si me trabo, no me importa si me dan nervios, no me importa nada de eso, yo voy a llegar ahí, lo voy a disfrutar, es mi momento, me lo voy a pasar bien, me voy a reír y pues así fue, así, pero sí estaba todo eso, ¿no? Sí, estaba todo eso, pero mi mentalidad fue yo vengo aquí a disfrutar, no me importa si saco o no saco inversión, si la cajeteo, no la cajeteo, si me trabo, no me trabo, no me importa, yo vengo a disfrutar y esa fue la mentalidad que me ayudó mucho a quitarme esa presión y a decir disfruta, disfruta tu momento. ¿Y realmente el objetivo se cumplió? Sí, claro, o sea, se cumplió de, yo creo, de dos formas, ¿no? Una, la exposición nacional de nuestra escuela, dos, conseguí inversionistas, en donde Marcus es inversionista de la empresa y pues súper buena onda, estamos haciendo ahí colaboraciones para que también salgan la parte de promoción de la escuela y pues estamos muy contentos, ¿no? Sobre todo en el impacto, yo creo, mediático, es lo que más te da, más allá del dinero, más allá de todo, creo que el impacto mediático es lo que te da y bueno, algo que resaltar es, no, o sea, muchos emprendedores llegan y dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo llego con una evaluación del 30% por un millón de pesos, tú sabes que de entrada te van a tratar de diluir, ¿no? Entonces, si ya estás metiendo un millón de pesos por el 30%, te van a tratar de diluir al 50%, ese millón de pesos por el 50%, entonces, pues parte de eso es que vengas con una estrategia, no vengas tan alto pidiendo un porcentaje mucho equity de tu empresa, sino empiezas con el 10%, si te diluyen, pues ya lo jueces el 20%, pero el 20% pues no hay tanta bronca, ¿no? Del 20% al 40%, pues ya, ya, ya te pones a pensar, ¿no? Entonces también son estrategias de saber, ¿no? qué estás pidiendo, cómo lo estás pidiendo y saber cómo ellos van a reaccionar hacia esa propuesta. Y entonces, si es real todo, o sea, lo que dicen al final, lo que le invierten, lo que, o sea, la promesa que te hacen de que aparte yo te voy a asesorar y no sé qué. Sí, pues es que depende mucho ya de ti, ¿no? O sea, depende mucho de tú cómo vayas a dar el seguimiento porque acuérdate que ellos son, están súper ocupados y no vas a ser tú la prioridad, ¿no? Sí. Entonces tú tienes que estar ahí enviando correos, oye, ¿cómo está la actualización? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está aquello? Para que realmente pueda haber esa reciprocidad, ¿no? Entonces te pueden decir, te vamos a dar una asesoría, pero si tú no los buscas, pues no te la van a dar. Claro, ole. No, pues qué fregón, ¿no? Me imagino que fue una muy buena experiencia también y sobre todo pues dices que aún ya mantienes contacto con los tiburones que le entraron contigo, ¿no? Qué fregón. Pues mira, mi estimado Hugo, ya para finalizar me gustaría que como experto pues en todo el tema de marketing digital e inteligencia artificial, no sé, algún tip que le pudieras dar a los emprendedores que van a ver este episodio o algo que puedan aplicar pues en sus emprendimientos, en sus empresas o algo. Sí, por supuesto, es muy importante que si todavía no utilizan herramientas de inteligencia artificial que las utilicen, si aún no han utilizado ChatGPT, que el día de hoy se metan a ChatGPT y que generen un calendario de contenidos para su empresa o para su emprendimiento, si no se han metido a MeetJourney, que se metan a MeetJourney para generar una imagen para publicidad o contenido de su empresa, que si no han utilizado Runway, que también es una plataforma para creación de videos, que se metan a Runway AI y que desarrollen un video a lo mejor de tres segundos, ¿no? O cuatro segundos con una imagen y un video generativo. Es decir, mi recomendación es la adopción temprana. Adopta la tecnología aunque no la entiendas, pero adopta lo más rápido posible. Trátalo de integrar a tu vida cotidiana y posteriormente a tu negocio, a tu emprendimiento, pero no porque sea algo desconocido te alejes, sino todo lo contrario. Si es desconocido, pues abro los brazos para entenderte, acercarme y si no has hecho algo en inteligencia artificial o utilizando alguna de estas plataformas, hazlo el día de hoy. Ok. Pues muy valioso el consejo. Muchas gracias. ¿Qué le dirías a Lugo Sen de 20 años con toda la experiencia y sabiduría y el recorrido que has tenido ahora? Yo creo que decirle que aprender muy bien a vender, o sea, creo que es algo muy nato que se me ha dado, pero fortalecer tal vez esas habilidades de relaciones y de venta, porque al final del día eso va a ser el éxito de tu empresa, por lo menos en la primera etapa, entonces especializarte en eso, también aprender lo que ya vine aprendiendo ya posteriormente a los 25, 26 años que es la publicidad digital, o sea, empezar desde muy temprano a crear contenido, aunque tengas, estés chavito, tengas 20 años, oye, subo un video de si te gusta cocinar, de lo que cocinas, si te gusta cantar, de lo que cantas, empieza a posicionarte como un líder de comunidad dentro de las plataformas sociales, creo que eso sería lo que me dijeron. Ok, pues mi estimado Hugo, pues no me queda más que agradecerte, estaría bueno también que compartieras tus plataformas sociales, de tu marca personal, pues todo lo que sea público, o de tus marcas de la escuela, o de la agencia, ¿no? Claro, nos pueden seguir como AI Lab School, estamos en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, y si me quieren seguir a mí personalmente, estoy como hugosen-bajo en Instagram y en Facebook. A todo dar, pues Hugo, muchísimas gracias nuevamente, y pues a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, esto fue el episodio 40 de Negocien, con Hugo Zen. Hugo, gracias. Ucafe, muchas gracias. Vamos a ver.